Hola señores, estoy nuevamente acá en la oficina de noche, como es costumbre, trabajando y editando un juego de C7PA, pero me llegó la notificación. Esta semana estamos en la DGS y estoy muy ansioso, estuve muy ansioso por saber qué nos van a mostrar de este señal de Capcom de Resident Evil 7, así que vamos a verlo con ustedes, un 2-3 play. Peggy 18. Peggy 18, para mayor de 18 años. Estoy muy ansioso porque este juego me tiene la verdad con la piel de gallina, y yo hice algunas predicciones por ahí en mi Wake and Play pasado de lo que deberíamos poder ver en esta DGS. Me faltan las armas, eso es lo que yo siempre he hecho, todavía quiero saber el sistema de combate. Un hombre, Ethan, no sé quién es Ethan. Esto es un poco más de historia, te mentí, yo no debería ver. Todo lo que puedo decir es que si te consigues esto, si escuchas esto. ¡Aléjate! ¡Wow! ¿Quién es Ethan? ¿Hay algún Ethan de 12 nivel 6 que no me acuerdo? Vamos a una mansión. Esto pinta bueno. Ok. Una mansión no tan lujosa como la mansión Spencer. ¡Uuuuuh! ¡Coño! Este tipo entró por la pared. Bueno, ahí hay un poco de pelea, me están atacando. Ok. Bueno, hay un caso policial ahí. Un cago. ¡Wow! ¿Eso es un zombie? ¡Díganme que es un zombie, por favor! No, no. Aparentemente no es un zombie. Ok. Eso claramente es un zombie. Eso tiene que ser un zombie porque no muere. ¡Wow! Dios mío. Ok. Vemos gente aquí. Están medio locos, parece, ¿no? Están comiendo. ¿Qué están comiendo? No sé, no sé, no sé. Esa es la tipa que salía en el trailer de... ...que mostrán hace poco. ¡Wow! Y me están tirando comida a mí. ¡Oh! ¡Coño! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Son caníbales! ¡Son caníbales! ¡Son caníbales! Y la comida está como toda pudrida adentro. ¿Qué es lo que hay ahí? Vamos, cómele, Ethan. ¡Come, come, Ethan! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Hasta no comiendo a Jack! ¡Hasta no comiendo a Jack! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda de aquí! La tibia me está defendiendo, que te dice que estoy teniendo un ataque. ¡Son de a mierda! ¡Hasta no comiendo! ¡Que no soy Ethan! ¡Que no soy Ethan! ¡Bienvenido a la familia, hijo! y sale una niña y al final Resident Evil 7 odio ok, lo que acabo de ver me parece que está bueno está muy interesante, construye un poco, me dice que va a tener una historia interesante, habló de un tan Ethan, esta familia está como loca, como que come cadáveres o come cosas podridas de la mesa yo estoy invitado acá, ellos creen que yo soy Ethan, me habló de la historia que me falta todavía para Resident Evil saber como es el sistema de pelea me encanta que haya una mansión que parece como la casa de los Spencer me gusta, yo jugué la demo y me encanta como va a ser la jugabilidad de ir moviendo cosas de un lugar a otro para ir desbloqueando nuevas áreas que tenga puzzles que eso es Resident Evil por esencia, los primeros Resident Evil me encanta que dé miedo, que también es por esencia lo que es Resident Evil 1 los primeros de la saga pero también Resident Evil es un juego de disparos, de matar zombies y eso es lo que me está faltando todavía no es un juego donde se mate mucho por esencia porque los Resident Evil de la segunda tanda los tres primeros son survival horror de los mejores que hay para Playstation uno de los tres, los tres que le siguen entre Playstation 2 y Playstation 3 estoy hablando de la generación esos son unos juegos en los que vemos mucho disparo mucha acción, mucha matanza que fue lo que más se critica de este cambio en Resident Evil y lo que me gusta es que estemos volviendo al survival horror donde tengo pocos recursos pocas balas para poder matar pero si quiero saber ya como voy a combatir si voy a poder matar zombies por ejemplo ahí por lo visto si algo se vio el tipo estaba disparando creo no lo recuerdo bien pero y el zombie seguía vivo el que se estaba quemando estoy muy curioso sobre este juego quien es Ethan como van a conectar la historia con los Resident Evil anteriores aparentemente vamos a tener personajes nuevos lo siento como una mezcla entre lo que está pasando con lo que pasa con Resident Evil 4 con estos tipos y también con los uroboros en Resident Evil 5 que no son zombies propiamente tal pero son gente que está afectada por un virus está loca y puede ser controlada mentalmente estamos viendo una familia loca hay una buena actuación aquí por primera vez en Resident Evil y vaya me deja con ganas de más quiero empezar a jugarlo ya la buena noticia es que se anunció que hay un update para la demo así que pronto van a ver en mi canal pronto muy pronto un video jugando yo la nueva demo porque ya jugamos hay un video lo pueden ver ya de la demo cuando salió que lo jugué apenas terminó llegué de la E3 acá a Banama y ahora tengo que jugar el update tengo que llegar a mi casa hacerle el update a mi Playstation y grabar ya y empezar a jugar Resident Evil 7 la nueva demo me parece curioso que hayan sacado un update para una demo lo está haciendo bien Capcom gente me gusta lo que están haciendo y como están generando hype sobre este juego sobre Resident Evil 7 estoy muy ansioso de jugarlo ya tiene fecha de salida 24 de enero del 2017 no falta nada en realidad ya estamos a la vuelta de Halloween luego viene Navidad y enero listo será vos vamos a tener Resident Evil 7 ya en octubre vamos a poder tener el VR y vamos a poder jugar esto en VR le tengo ansias le tengo mucha fe vamos a ver que es lo que pasa para mi esta es una nueva era de Resident Evil tenemos la primera era los primeros 3 Resident Evil para Playstation 1 luego la segunda era con la cámara mirada desde el hombro juegos de mucha más acción con el 4, 5 y 6 y esta aquí comienza una nueva era yo lo creería como una tercera trilogía de Resident Evil esperaría tipo un 7, 8, 9 hechos con este estilo de juego mucho más terrorífico y en primera persona estoy de acuerdo con que hagan un cambio me gusta me gusta que hagan un cambio y vamos a ver que tal señor, yo soy Hano Cordero eso fue Resident Evil en la TGS nos vemos en un próximo video chau chau